A ver, ímos ver en la senda que hay concertos para febreiro ¡Chueta, te he parado ahí! Que tenemos a dos de febreiro, San Blas, macho ¡Hostia, no te hable, Diego, me verás! Pues ítimos que ir para ver los podritos, ahí a los de igreja Mira, a dos de febreiro Sí, a dos de febreiro, mira, la semana siguiente, o sábado 9 Na Iguanas 10, Noito de Reggae Con Natural Green, Zamaramandi y Meninos Carentes Sí, pero qué hace, que tenemos un festival de Iñas de Hace Media también Allá, en Goián, de aquí de Ría, Serpa y Socios a la Fuerza Hostia, estos de los Socios a la Fuerza son los que son los tributos de la joya récord Allá, está hecho un buen asunto Es que será que vamos a tener que hacer algo, eh, el sábado Dividirnos Ya, 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 ya